Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer las fiestas sobre la música Baila, 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 baila On est heureux de partir, l'hilo, il est marador On s'en connecte au DJ, bon boum de l'ambiance C'est comme ça que ça se passe, la timidité se passe Une rue de l'ignore, la seule amastre, chami, au corps Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Si t'es baché, toi, toi, nous, on s'en balance On vestira la technique, c'est toi qui mène la danse Vas-y, mais toi, à l'aise Est-ce que tu veux être sexy ? Tu le chiche, tu le chiche, tu le chiche Baila 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 conmigo Sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Baila 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 Baila